Bueno, esto es muy común en el gobierno kinerista. Lamentablemente las banderas terminan siendo manchadas por intereses que no son realmente la democratización de la voz. El problema de Cristina es que tiene un problema con el inquilino del cuarto B y ha decidido derribar el edificio. Es decir, por terminar con Clarín, está poniendo en riesgo la libertad de expresión y la empresa periodística en términos privados. Yo sí creo en la desmonopolización en todos los ámbitos hacia la democratización del poder económico, no solamente en materia de medios de comunicación. Y creo que lo que necesita Argentina es fundamentalmente una ley que reglamente la pauta publicitaria y el acceso a la información pública. Desmonopolizar se podría haber hecho sin necesidad de esta batalla campal a todo o nada, vida o muerte que ha planteado el gobierno con el grupo Clarín. Se podría haber hecho, de hecho, kiner no le dio... Pero la ley de medios se va mucho más allá, ¿eh? No sé si la tiene oportunidad de leerla. Sí, sí, por supuesto. Pero fíjese, es muy buena. Y es una ley que se ha debatido en foros a lo ancho de lo largo del país. Y a lo largo del país, muy buena. Yo he participado en el foro. Sí, tiene una legitimación. Por eso esa visión reduccionista de decir es una pelea de Cristina con Clarín... Pero que lo planteó, sí, fíjese, el AFSCA todavía no aprueba la propuesta de desmembramiento del grupo Vila, del grupo de la cadena 3, por ejemplo. Y está expectante el resultado del fallo de la Corte Suprema. Sí, está como lenta la... Es que no la ha aplicado. Solamente está concentrado en que se aplique en Clarín. Mientras tanto, crea un monopolio estatal o paraestatal de medios de comunicación, que significa el 80% de su existencia, con una pauta publicitaria más que multimillonaria, que terminan haciendo periodismo militante y que me parece que ese no es el objeto del periodismo. El periodismo tiene que criticar. Si no, no es periodismo. Ahora, eh... O analizar comisión crítica. Era necesario salir de la ley, de lo que quedaba, de lo resabio que quedaba de la ley de la dictadura militar. Era imprescindible y era una asignatura pendiente a la democracia. Pero como, insisto, no se puede utilizar una ley para destruir un grupo y poniendo en riesgo la libertad de expresión de todo lo argentino. Yo apuntaría la de monopolización. Para eso, Néstor Kirchner no debió haber aprobado en sus últimos días de presidente la fusión de multicanal con Calvisión, generando, sí, un monopolio en materia de las empresas de biocable. No debió haber de dar los negocios al grupo Clarín mientras fue presidente. Y no debe hacerlo con otros grupos que sean contestatarios del grupo Clarín. Yo creo que hay que desmonopolizar en todos los ámbitos de la economía. Pero en la cuestión de la libertad de empresa hay que ser estricto. Hay que respetarla, hay que tener... Hay que aguantársela. Cosa que, por ejemplo, el gobierno de Gioja no está haciendo con Chris Pee en San Juan. Hay que... Por lo que ha anunciado que... Sí, mire, esto es insólito. Durante la dictadura militar, la revista Humor denunciaba el terrorismo de Estado recuyendo al humor. Gráfico. No puede ser que en plena democracia el gobernador no tolere una denuncia a través de una solicitada recuyendo a la vía del humor. Esto es volver para atrás. Es decir, el gobernador se la tiene que bancar porque es funcionario público. Y no puede confundir el Estado con su persona. No puede decir al fiscal de Estado que haga una denuncia. El fiscal de Estado es abogado del Estado de San Juan, no del señor José Luis Gioja. Que vaya a contrato de un abogado e intente. Yo les digo que lo va a perder porque hay una doctrina y una jurisprudencia nacional y de la Comisión Internacional de Derecho Humano de América que es absolutamente defensora a este tipo de libertad de prensa. ¿Queda algún otro tema? ¿Querías preguntarle? Porque, bueno, uno de los temas a debatirse también es el tema del aborto. Sí, es otro. La ley de despenalización la tenía en la lista. Y que, bueno, también sería bueno saber cuál es la postura de usted. Bueno, es casi una bandera de la lista de... Sí, absolutamente en contra, ¿verdad? Tenemos una posición muy clara. Existe una legislación penal de hace 80, 90 años que prohíbe el aborto con tres excepciones. Existe una interpretación jurisprudencial. Yo creo que en esto no hay que cambiar nada. Está todo. Bueno, muchas gracias. La verdad que ha sido muy interesante, intenso. Seguramente están de charlas, de visitas, caminatas y recorriendo. Bueno, en estos momentos nuestra candidata Nancy está en Hachal. Así que le mando un saludo de acá. No, no, no está escuchando. Ha sido un gusto tenerlos.